Hacemos un ensayito antes de grabar, ¿sí? ¿Grabemos el ensayito? Por favor ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres dar El amor que te ha pasado no se debe recordar Si la ilusión de tu vida un día dejan odiar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¡Gracias! 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 Ese era el ensayo ojo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!